...comparativo del año pasado, entonces estamos viendo que se está regularizando conforme la gente está atendiendo o más bien orientándose de lo que viene siendo el requisito y que también el gobierno ha sido muy puntual en ir viendo, atendiendo esos pequeños detalles en donde se han estado ampliando los horarios de la atención en lo que son los verificentros de las 6 de la mañana ahorita hasta las 10 de la noche y bueno también nosotros hicimos lo propio, lo propio es de que iniciamos este año 2014 con un horario que extendimos en la mañana que es de 7 de la mañana a 5 de la tarde y estamos también viendo la situación que si es necesario abrimos más tarde pero dependiendo la necesidad que tengamos, tenemos habilitadas 22 cajas en lo que es la vía rápida y 8 en el Matamorres entonces nosotros estamos listos y estamos atendiendo a la gente sin mayor problema hemos estado atendiendo a todos, gente que llega con un tiempo estimado de entre 10 y 20 minutos dependiendo del horario en que acuden a nuestras oficinas hemos sido muy puntuales en atender todos los detallitos que han surgido durante este arranque 2014 sí